¿Querés bailar, hermosa? Sí. Te tengo una sorpresa. Creo que es el día de hoy acá en La Boca, en Caminita. Mirá que linda. No la conozco. No, madre espial. No me la estampas. ¿Dónde está? ¡No! Gracias. Y acá, seguime el pin. Ahí se tiró clavado Diego Armando Maradona. Para todos ustedes en la casa, no se lo pierdan. Lo echamos ahí. El loco barretín que tengo para vos. ¡Guárdate, saco él! Vamos rellenando. Te traje una sorpresa madre. ¿Qué me trajiste? ¡Ay, no tengo fuerza! ¿Qué es esto? El que quiera una pizza vegana con estos vegetales. Fugaza con petos genoves. ¿Querés? ¿Querés un poquito? Porque quien cocina... ¡Ama! ¡No! 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 X2 El Oh Z